El momento en que nos concentramos Algo pasa Aquí es Les daré lo suyo Déjame a mí Quietos, yo arreglo esto Les romperé el cuello y además la nariz Y si aparece un tipo de muchos músculos Tú te encargarás ¡Talzol! ¡Deténgalo muchachos! ¡Es un héroe! ¡Es grande! ¡Es un héroe! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Gracias! Gracias por ver el video.